Y hablamos de la semáforización inteligente en Bogotá, porque de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el cambio de semáforos y la modernización de estas estructuras avanza satisfactoriamente a lo largo y ancho de la capital del país. Se estableció un cronograma que ha estado muy juicioso, hay que decirlo, y nosotros hemos preparado un informe para que ustedes tengan en cuenta, conductores y motociclistas, en qué puntos de la ciudad se van a realizar los cambios de semáforos, que en algunos puntos va a generar algo de tranco. Veamos el informe. El reemplazo de las luminarias halógenas tiene un avance del 33,38%, con 6.369 módulos LED instalados. La luminaria LED es mucho más visible, mucho más fuerte, por lo tanto, pues es un elemento adicional de seguridad y por otro lado, una luz halógena puede durar un poco más de un año, mientras que una luminaria LED puede estar durando hasta cuatro años. Por otro lado, se han reemplazado 1.026 semáforos vehiculares, lo que significa un avance del 26,6%. Estamos cambiando los controladores, ya este mes se pone en operación la central semafórica. Debido a que los cambios de los armarios unificados de comunicaciones y energía requieren que las intersecciones sean apagadas por completo entre seis y ocho horas, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los horarios y los lugares en los que se llevarán a cabo estas intervenciones. El jueves 16 de mayo dejarán de funcionar los semáforos de la Carrera 11 con calle 86 desde las ocho de la mañana. Una hora más tarde se intervendrá la intersección de la Carrera 11 con calle 94. El viernes 17 de mayo los trabajos se trasladarán a la Carrera 13 con calle 81 a las ocho de la mañana y la Carrera 12 con calle 82 a las nueve. Por último, el lunes 20 de mayo se intervendrán los semáforos de la transversal tercera con avenida calle 53 a las ocho de la mañana. Agentes de la Policía de Tránsito acompañarán estos trabajos para garantizar la movilidad en los diferentes corredores viales.